Un hombre de 31 años de edad fue secuestrado y asesinado con el tiro de gracia sobre la autopista siglo XXI en el municipio de Atlixco. De acuerdo con los reportes, fue plagiado junto a su tío, que resultó herido. Los hechos se registraron durante la tarde del pasado viernes, cuando elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando inspecciones de rutina sobre la autopista siglo XXI a la altura de la localidad de la Magdalena Xocopan en el municipio de Atlixco. De pronto, observaron a un automóvil con placas de circulación del estado de Veracruz, que aparentemente resultaba sospechoso, pues tenía las ventanas tapadas con parasol, de modo que no se podía ver el interior, además de que los dos sujetos que viajaban a bordo del vehículo empezaron a mostrar actitudes sospechosas. Por ello, los elementos de inmediato les marcaron el alto. Sin embargo, al ver que no se detenían, inició la persecución para saber qué estaba pasando. Al avanzar unos 300 metros aproximadamente, observaron que el carro se detuvo, pero que sus tripulantes emprendían una huida hacia los campos del lugar, abandonando la unidad. De acuerdo con los reportes, los oficiales se percataron de que en el asiento trasero se encontraba un hombre sin vida, identificado como Nicolás N., de 31 años de edad, quien se encontraba maniatado con cinta gris y tenía diversas lesiones aparentemente realizadas con arma blanca, además de que presentaba un disparo en la cabeza y otro más en el abdomen. Continuando con la inspección del vehículo, se encontró en la cajuela a otro hombre, que se identificó como Godofredo N., el cual también se encontraba maniatado, pero aunque estaba herido, se encontraba vivo, declarando que él y su sobrino habían sido plagiados y que les habían pedido varios millones de pesos para que pudieran ser liberados. En el mismo vehículo, las autoridades encontraron diversos artículos que, según presumen, indicaban que no era el único secuestro que habían realizado, pues se localizaron cintas y cuerdas utilizadas para amarrar a sus víctimas, armas de fuego como escopetas, además de varios celulares. Ante esto, se pidió refuerzos elementos de la Policía Municipal y Estatal para que desplegaran un operativo en la zona, con la intención de localizar a los presuntos secuestradores, quienes, al parecer, tenían como objetivo llegar al estado de Morelos. Sin embargo, aún con el operativo implementado en la zona, no lograron detener a los presuntos secuestradores, pues en los cultivos solo se localizaron más dispositivos móviles, pero ningún rastro de ellos. Informó para Enlace Noticias, Elizabeth Soriano.